Ministerio del Interior Mi expectativa como oficina de policía es seguir creciendo en servicio a la comunidad. Antes de eso, seguir las mismas acciones de mi antecesor, que fue mi condenado de Melasco, seguiremos las acciones, las estrategias para disminuir o mitigar todos estos delitos. Primero, las reuniones con los oficiales superiores, subalteros, clases y policías para conocer también la problemática que ellos tienen, primero. Segundo, las deficiencias y luego de eso también llegar a la comunidad y conocer también la problemática en cada uno de los sectores. Usted sabe que cada sector tiene su característica especial en cuestión delictivo. Entonces, de acuerdo a eso, analicemos y retomaremos nuevas acciones, porque las estrategias ya están dadas desde el alto mando institucional. Lo que hacemos es cambiar acciones y dar mayor presencia policial en los sectores donde está la incidencia, el balance. Tenemos tres distritos, lo cual cada uno tiene su comandante y también están ellos retomando sus estrategias y sus acciones, como lo digo, de acuerdo a la problemática de cada sector. Ministerio del Interior. Usted sabe como uy gehört. Ministerio del Interior. Gracias.